Música Estas bien pendejo Bien pendejo Música Estás enfermo Bruce Wayne Nope 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 No me voy a hacer otra gana puto A eso se le llama estrategia Ha llegado el momento Ejecute la orden 66 Entendido Kurae Vale Wakami Vale Wakami Quien sea esto A mi el almar se va a estar recargándose Y es que te sirve estar vivo si estas bien pinche pendejo Vale Si es que es posible ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Bueno, si el imperio está aquí Lo que sentí era cierto Este sitio debe tener algo especial Quédate aquí, R2 Seguro sus escáneres nos detectaron